Hola a todos chavales soy de Año26100 y hoy os traigo un vídeo para explicaros y comunicados de que voy a hacer intros intros pepinas no por ejemplo como las que he tenido yo estos días sino intros buenas como la que habéis visto en la en la intro de este vídeo una cosa así intros en 3d y todo eso las hago gratis a cambio de que suscribáis y le deis like al vídeo me ponéis en el comentario quiero intro por favor o quiero intro punto y yo miraré el nombre y lo haré todo bien os enviáis mensajes por privado si por ejemplo queréis una intro que ponga quiero una intro con este nombre y abajo esto vale mejor por privado y eso es todo la intro la tendré hecha en un plazo de uno o dos días mientras se renderiza y todo el rollo la subiré a mi canal secundario y ahí os la bajáis vosotros con el latus de catcher para quien no sepa lo que es en mis vídeos de este canal tengo un tutorial de cómo instalarlo pues nada esto ha sido todo espero que que os haya gustado darle like suscribiros y hasta la próxima adiós